Estamos en junio, hay Copa América y Lionel Andrés Messi lo sabe. Ya que está a días de su cumpleaños número 34 y esta vez, como en muchas otras oportunidades, lo festejará durante un torneo junto a sus compañeros de la selección argentina. Entre los convocados por el DT argentino Lionel Scaloni hay muchas sorpresas, pero eso no es lo importante. El gran rival a vencer es Brasil, local y con números casi perfectos. Pero en la selección argentina hay muchos jugadores nuevos que buscan su gran chance de brillar y afirmarse de cara al Mundial. La Pulga llegará al Mundial de Qatar 2022 con 35 años y muchos afirman que será su última chance de levantar la Copa del Mundo. Lionel tiene un largo recorrido con la albiceleste, pero de manera llamativa nunca pudo festejar un título. Lionel jugó por Copa América 27 partidos y es el futbolista argentino con más presencias en el certamen continental y ya lleva 8 goles con la celeste y blanca. Su primera participación fue en Venezuela 2007 y luego estuvo presente en Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y la última en Brasil 2019, donde terminó expulsado luego de un fuerte encontronazo con el chileno Gary Medel. Lo pasado pisado, al finalizar con un empate el último encuentro de eliminatorias entre Argentina y Chile, se los vio juntos y reconciliados en una foto en los vestuarios. Dos cracks, adentro y afuera de la cancha también. ¿Se merece Lionel Messi levantar un título con la albiceleste? ¿Le hace falta un título para poder ser considerado uno de los más grandes? Lo cierto es que últimamente mostró un gran nivel y con confianza renovada buscará el sueño de ser campeón por primera vez. ¿Le hace falta un título para poder ser considerado uno de los más grandes?